Un... publica, por ejemplo, Tiempo Argentino, un portal contrario al gobierno, es uno de los puntos que el presidente Milley va a tratar en el Consejo con diputados, senadores y demás. Me voy a conversar para ver si esto, obviamente, es posible. Adrián, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Nicolás te saluda. Buenos días, Nico. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿sería posible elevar tanto la edad jubilatoria? No. La respuesta corta es no. Una cosa es planificarlo a futuro y pensarlo, pero realmente esta es una versión que no tiene asidero. En algún momento participé como oyente, digo, escuché las discusiones que se hicieron durante el gobierno de Macri en la Secretaría de Seguridad Social. con este tema es un tema preocupante porque a nivel demográfico la expectativa de vida de la gente sube. Realmente no estamos con los mismos valores que hace 30 años la gente vive más tiempo. Entonces, cuando se hizo la ley hace 30 años, en este sentido, el gobierno tiene razón. Tenían una expectativa de vida, tenían una presunción de pago de jubilaciones durante mucho tiempo. Bueno, menos tiempo que ahora. Y por supuesto que hay que hablarlo y por supuesto que hay que subirlo y también igualar o equiparar un poco la edad jubilatoria de las mujeres con respecto a los barones. Pero pensar en subirla 15 años es un despropósito. Bueno, no hay, te diría, de ningún país del mundo que tenga la jubilatoria tan alta. Entonces, por un lado no tiene asidero técnico. Y por el otro lado, para que la gente se quede tranquila, no hay manera que esto pase por el Congreso. Sería lógico sí hablar de otra cosa. Hablar de un cambio en la ley a mediano plazo. No sé, por lo menos 10 años me gustaría a mí, pero por lo menos 5 años para el primer cambio de edad. ¿Qué quiero decir con esto? La mujer que tiene 60, perdón, que tiene 60 se va a seguir jubilando, pero la que tiene 50 que le estiran un poquito la cosa en vez de jubilar a los 60, de jubilar a los 61, 62. Pero nunca 15 años de golpe. Claro, que vaya siendo de manera progresiva. Progresiva y el primer cambio de acá a unos cuantos años. Cosa que afecte a gente que todavía no está cerca de la línea de llegada y que la corran para aquellos que están un poquito más lejos. Claro, claro, claro. Ahora, esto que vos planteás es uno de los argumentos, claro, que estoy leyendo, que es que la expectativa de vida ha crecido. Con lo cual, bueno, lo que dice uno de los argumentos del gobierno, que la expectativa de vida está cerca de los 90 años. Con lo cual, la edad de pago de jubilaciones ha crecido mucho y eso significa un costo que hoy no lo puede sostener el Estado. Eso es más o menos el argumento. Ese es todo el argumento. Es razonable, no es ilógico, pero eso no significa que el resultado para atacar este problema sea una suba de la edad jubilatoria de un día para el otro de 15 años. Una cosa son los datos y otra cosa es la solución que hacemos con el problema. Te cuento, Inglaterra en 2019 subió la edad jubilatoria a los 70, pero esto va a tener efecto recién en el 2032, 33, si mal no recuerdo. ¿Qué quiero decir? 15 años antes de que empiecen a hacerte los cambios, hicieron cambios graduales. Lo planificaron con mucho, mucho tiempo y tampoco llegaron a los niveles que están diciendo acá. No es lógico. Sí sería lógico, diría hasta deseable decirle a alguien de 40, vamos a decirlo así, no te jubilas hasta los 60, te jubilas hasta los 33, 34, estirarlo un poco. Igualar o hasta equiparar un poquito de las edades jubilatorias del varón y la mujer, también es razonable, especialmente porque las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los varones, y estos son todos datos de la realidad. Ahora, tenemos que trabajarlos de manera concreta. Hay un dato más que el gobierno no está diciendo y me parece fundamental para el trabajo de esto es cuándo y cuánto se va a ahorrar por parte del presupuesto de la Nación haciendo este cambio. El impacto, si lo cambiaran mañana, el impacto se vería recién dentro de unos cuantos años, porque hoy se están pagando jubilaciones de gente muy joven. Entonces tenés que esperar a que haya un recambio generacional para que esto tenga alguna validez. Entonces pensar en hacer un cambio, con un choque tan fuerte de lo político, que le caiga tan mal a todo el mundo, que se dificulte una sanción de una ley de este tipo, para que tenga una mejora en 10 años, me parece una tontera que no resiste ningún análisis. Y tengo una consulta, esto lo desconozco, ¿por qué cuando se armó la actual ley para la mujer es menor edad que para el hombre? La... Se armó porque por una cuestión de género, se levantaron todas las diputadas arrancando por el raicaísmo del recinto y dijeron no firmamos una ley si no mantienen la edad distinta. Fue así, eran la una de la mañana, Cámara de Diputados, daban los números justos para cabalo, para la ley, la ley igualaba las edades y en ese momento las mujeres dijeron con nosotras no. Pero más allá de la anécdota, que fue muy fuerte en su momento, la teoría dice que se compensa de alguna manera el empleo no remunerado. Esto es las tareas de cuidado que siempre clásicamente las mujeres realizan más que nosotros. Y recién las estadísticas de gente de menos de 25, 27 años están equiparadas las horas que se le dedica al trabajo en la casa respecto al género. Entonces, espera que con las nuevas generaciones, que estén un poquito más emparejadas esto, igualemos un poco las cosas. Pero es una cuestión histórica que yo creo que tiene que ir cediendo con el tiempo. Hoy la mujer tiene un acceso al mercado de trabajo similar al del varón. Entonces, deberíamos empezar a igualar las cosas. En realidad, creo que son, si se quiere, luchas distintas. Y, no sé, yo crío a uno de mis hijos, mire conmigo. Bueno, hay pequeños cambios por ese lado. Sí, sí, creo que en la sociedad han cambiado muchas cosas. Sí, es verdad, es verdad. Adrián, y la otra consulta. Mencionaste recién lo de Inglaterra. ¿Cuál es el promedio en los países en general de jubilación? Es muy variado y depende de la plata que tienen. Promedios de la jubilatoria van de los 60 a los 67, más o menos. Más o menos, más o menos. Pero, no sé, Canadá, por ejemplo, te puede jubilar casi a cualquier edad, a los 50, una cosa por el estilo, pero tenés un concepto de cuentas nacionales que vendría a ser algo así, como una capitalización colectiva, no es individual, en donde te dicen, bueno, ahorraste tanta plata. Calculamos que vas a vivir 40 años. Si querés jubilar ahora, dividimos, total de la plata de tener. Vivir los 40 años, tomá, son 10 pesos. Y esperás 10 años, son 30 pesos. Tan fácil como eso. Entonces, hay algunos, muchos países que van a un sistema un poquito más flexible en cuanto a la jubilatoria, y la persona, si se quiere, elige, o por lo menos, tiene la posibilidad de jubilarse a distintas edades, y eso mejora o cambia el ingreso que tiene. Es una cuenta actorial que tendría bastante sentido en la Argentina. Hoy, el incentivo por seguir trabajando es muy malo. 1,5% de mejora por cada año de aporte. No rinde. Seguir trabajando jubilado no mejora la jubilación. Lo que pasa es que la gente se queda en el puesto de trabajo porque la tasa de sustitución, lo que vos cobras, respecto de tu salario, como jubilado, el famoso 82% móvil. Bueno, hoy es muy bajo y está abajo del 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés 100 pesos de sueldo, probablemente te jubiles con 50. Y esa es la razón por la cual la gente se queda trabajando. Y eso hay que trabajarlo, hay que mejorarlo, para que la gente se pueda jubilar con una jubilación, es una palabra, no me gusta, digna, razonable, refiero, respecto al tiempo trabajado. Y eso genere, en su caso, los incentivos para seguir trabajando o no. Elegir, digamos, hacer el cambio y pasar a ser jubilado. Adrián, la última que te hago, el gobierno oficializó un nuevo mes con bono, ¿no?, para los jubilados. Correcto, 70.000 pesos de vuelta, congelados desde marzo. Sí, bueno, eso es un punto para tener en cuenta. Ya a un promedio de 4%, 3x4, 12, ya 12% va perdiendo, ¿no? Mirá, esto es fácil. El presidente dijo el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, que se iba a priorizar a aquellas personas que cobraban, que tenían un beneficio por el cual habían aportado, los que habían trabajado. Bueno, bueno, el resultado es este. Van a... están bajando el valor del bono respecto del total de la mínima. Al mantenerlo más desiguales, al subir la jubilación, está bajando la proporción. Hace un año y medio, más o menos, ¿eh? El bono representaba un 55% de aumento por sobre la mínima. Ahora representa solamente un 30%. Lo que está haciendo el gobierno es deliberado, no pasa por compartirlo o no, tiene una lógica, que es las jubilaciones están subiendo más que la inflación, pero los de la mínima están retrocediendo un poco en lo que ya le habían anticipado, lo que ya le habían adelantado. Esto estaría bien si no fueran jubilaciones de miseria. Sí, por supuesto. Adrián Carido, te mando un abrazo. Muchas gracias. Chao, Nico. Hasta la próxima. Adrián Trocoli, abogado previsionalista. Bueno, sobre esta idea de la edad jubilatoria a los 75 años, él lo ve como una locura. Actualmente, la mujer es a los 60, hombre 65. Así es actualmente. Él considera que debería aplicarse un sistema, si es que el gobierno quiere patearlo para adelante o subirla a la edad, porque es cierto, la edad, la expectativa de vida que tenemos actualmente es más alta que la que se tenía hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, como vivimos más, el gobierno tiene que pagar durante más tiempo una jubilación. Hacer como hizo Inglaterra, que Inglaterra lo legisló ahora, pero se va a aplicar de acá a 15 años o 20 años, dijo, aproximadamente. Entonces, la...